Con el permiso de la directiva, pues, Cantiñas Ligadas de Migración, Aires de Córdoba. ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... En el río huele a chiquitín, de chiquitito me bañaba, en el río huele a chiquitín. Para ello aprendí que era en un pocito de un tí, de la pinta del coro, de su parrilla, de la pinta del coro, de su parrilla, de la pinta del coro, de su parrilla. ¡Alecí! 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 El sol te quema mujer, porque traigo el verano. El sol te quema mujer, el sol sale para todo lo que tú no debes. El sol te quema mujer, el sol sale para todo lo que tú no debes. El sol te quema mujer, porque traigo el verano. El sol te quema mujer, porque traigo el verano. El sol te quema mujer, porque traigo el verano. Por lo regular, no vivían del canto, pero sí expresaban su sufrimiento. Yo soy de esa opinión. Fandango para todos ustedes. Maestro. Fandango para todos ustedes. 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 Que lo lleven y que lo traigan Que todo me importa a mí Que lo lleven y que lo traigan Que lo tengan encerrado Si yo lo que quiero es ver Que lo lleven y que lo lleven Que desprecien mi bandera De verdad que yo no quiero Ay, ay, ay Que desprecien mi bandera Que eres lo primero Porque en su colo me lleva Ay, ay, ay La gloria de un pueblo entero Ay, ay, ay La gloria de un pueblo entero